¿Qué tal amigos? Todo es R. ¿Estás buscando ruas? Estás en el lugar indicado. Años atrás solo existía una forma de comprar sus ruas. Las agencias de México viajaban a los otros ruas, traían a sus ruas en México, los elevaban los precios a un 100% a un 300%, limitando sus opciones de compra a solamente la libertad existente en México. Ahora en el 2017, Maginaria Fortebre les ofrece cuatro formas de comprar sus equipos. Ahora tienes acceso a todos los masters y proveedores de Fortebre en Estados Unidos y Canadá. También cuentan con nuestra amplia variedad de ruas que ya están en México a mejor precio y para que entregan allá o en nuestras cocinadoras. También están a su disposición. Para poderte buscar las mejores opciones, ocupamos hacer un análisis de mercado con nuestros expertos especializados en la búsqueda de ruas. Para poder hacer esto, es muy importante llenar este formulario que se encuentra aquí abajo y así poder mostrar las mejores opciones para ti y enviarlos a la propia ventaja. Nuestros clientes están ahorrando miles de dólares este año. Solo faltas tú. Aquí desperamos.